Y estos son dramas chinos que puedes ver en Viki y te atraparán. Dramas como The Story of Mingland, Scarlet Heart y Love 020 son algunas de las más populares que se han producido en China, donde nos muestran grandes historias, tramas y personajes que han cautivado a todos nuestros sentidos y nos causan emoción a través de la pantalla. China es un país que produce muchísimos dramas y sus historias son tan buenas que incluso se han adoptado para otros países e idiomas. Muchas de estas producciones duran por temporadas, ya que son demasiado aclamadas y amadas por la audiencia. Así que si te gustan este tipo de dramas o apenas estás empezando a conocerlos, esos son algunos que te podrían interesar. 10 C-dramas que están disponibles en Viki. 1. Los salvajes. Año 2019. Protagonizado por Xiao Shan, Wang Shibo, Soi Meng y Xuan Lu. Este es un C-drama de acción donde en una tierra dominada por el poderoso clan Wen, un joven llamado Wen Wu Xian, se hace amigo del justiciero Lan Wang Jin. Ambos buscan frustrar los planes del malvado jefe del clan, pero al parecer no pueden prosperar. 2. Adelante, adelante, calamar. Este drama de romance trata sobre una brillante estudiante de programación que tiene muchos seguidores en redes sociales, que admiran las versiones de canciones japonesas que ella hace. Esa es una persona muy social hasta que Han San Yang llega a su vida. 3. Enamórate con esta increíble historia de amor que ha preparado para ti la televisión china. 3. Tú eres mi destino. Un drama de comedia romántico en el cual una editora de arte llamada Shen Yashin está en un crucero con rumbo a Hungría, donde conoce a Wan Shiji, un joven elegante e intelectual, heredero de un imperio comercial multimillonario. 4. Mi pequeña felicidad. En este drama, Shu Rong quiere ser abogado, pero su madre está totalmente decidida a ver a su hija estudiar finanzas en el extranjero, con la esperanza de que su hija se establezca con éxito en un lugar del extranjero, pero Rong se las arregla para cumplir su sueño. 5. Mi chica unicornio. Shan Tian es un aspirante a patinador artístico. Ella promete a su familia que será aceptada en la misma universidad donde su madre estudió, pero reprueba el examen, aunque no está lista para darse por vencida. 6. Sigue adelante. En este drama, algunos hermanos se separan de su problemática familia y apoyándose los unos a los otros logran salir adelante, pero solo se complica cuando su familia disfuncional vuelve a aparecer. 7. Amor 020. Uno de los dramas más populares de China es este de Bei Weiwei, y tiene tanto belleza como inteligencia y es una experta en computación que quiere ser desarrolladora de videojuegos en línea. El mejor jugador de su videojuego favorito en línea, Wai Le, le pide que lo acepte como su esposo en línea y todo cambia. Parece que las historias de programadoras son populares en China. ¿Tú qué opinas sobre eso? Posiblemente quieren hacer a toda la nación programadora. 8. Un amor tan hermoso. Shen Yashin y Yan Chen son amigos de preparatoria y vecinos que crecieron juntos. Xiaoxi es despreocupada, no le gusta estudiar mucho, pero tiene talento para dibujar. Yan Chen es popular por su apariencia atractiva y sus altas calificaciones. Ambos tienen que prepararse para la vida adulta. ¿Lo lograrán? 9. Pon tu cabeza en mi hombro. En este 6 drama, Zitumo está a punto de graduarse en la universidad y comienza con la vida adulta, y aunque se encuentra preocupada por el futuro, conoce a Wu Wei Ji y le hará ver la vida de diferente manera. 10. La estrella más brillante del cielo. Yan Chen Chen consigue el trabajo de sus sueños en Star Entertainment, una de las principales agencias de talentos de China, así que la nombran asistente personal de Shen Bo Shu, pero él es una estrella pop china muy popular y exigente. ¿Cómo se llevarán ambos?